Bueno, buenas tardes. Yo voy a estar haciendo la traducción de esta charla. Estaba muy agradecido que lo hayan invitado acá. La idea es hablar sobre los avances en distintas tecnologías en la agricultura de precisión. Posiblemente algunos de los temas ya se hayan visto y otros sean temas nuevos. Entonces podemos dar otra definición de agricultura precizca, donde intentamos tener prácticas de agricultura mejor o optimizadas, las prácticas de agricultura que ofrecen input a las necesidades o a su potencial eficiencia con una precisión más alta que la aplicación uniforme. Para empezar con algunas definiciones, una definición alternativa para agricultura de precisión es una forma mejor o optimizada de hacer las prácticas agrícolas, pudiendo combinar los inputs o los insumos, semillas, nutrientes, alabranza, etc., a los requerimientos del potencial de cada ambiente, para lograr una mayor eficiencia comparada con una agricultura uniforme tradicional. La agricultura de precisión también hace uso de la información y la tecnología de comunicación para documentar los procesos de producción y para mostrar su compliance con los estándares o con los clientes, como hemos escuchado ya esta mañana. La agricultura de precisión también influye en la comunicación y la información, la tecnología de información que documenta todo el proceso productivo para poder cumplir con estándares o para poder mostrar el trabajo a los clientes. Tal vez en ese sentido, la agricultura de precisión puede ser considerada como parte de buenas prácticas de agricultura y hay esquemas de certificación, como Global Gap, que probablemente podrían acomodar muy bien lo que pasa en la agricultura de precisión. Por este motivo, la agricultura de precisión encaja bastante bien en lo que se llaman las buenas prácticas agrícolas y hay algunos sistemas de certificación, como el Global Gap, a la cual la agricultura de precisión se adapta perfectamente. Porque estos esquemas Global Gap o otros, intentan proteger los recursos escasos por implementar las buenas prácticas agrícolas para un futuro sostenible. Esto se debe a que estos Global Gap o estas normas de producción globales lo que tratan de hacer es proteger los recursos escasos por la implementación de buenas prácticas agrícolas y una sustentabilidad futura. Y tal vez, la tecnología de agricultura de precisión y la tecnología de la tecnología de la información lo hace más fácil de adquirir a las standards Global Gap globales de las cuales hay aproximadamente 250 puntos de control en este momento. La agricultura de precisión y toda la tecnología de la información permite o facilita la aplicación o los puntos de control de estas normas de control Global Gap. Y creo que esos puntos de control que relacionan a la bienestar de los trabajadores, la trazabilidad, el ambiente y la seguridad de la comida, probablemente también son parte de la agricultura de precisión. Parte de estos puntos de control de las normas Global Gap es la ergonomía o el bienestar de los operarios, la trazabilidad, el medio ambiente, el cuidado a la biodiversidad y la seguridad alimentaria. Y la agricultura de precisión puede aportar a cada uno de estos puntos de control. Entonces, podemos tener una trazabilidad aquí que conecta las coordenadas de GPS con nuestra FID, tag. Sabemos entonces dónde fue producido. Pueden tener mapas de calidad en la base de ello, pero también sabemos qué pasó en esa locación en el campo en la producción de este producto. Lo que se refiere a trazabilidad, se puede ubicar coordenadas GPS a un producto con un sistema de código barra o algún sistema de etiquetado que sea leído y eso permitiría trazar o localizar el producto hasta el lugar donde fue producido. Entonces, la trazabilidad de los tratamientos, por supuesto, puede ser usada en caso de una calamidad tóxico, sino también para saber el lugar que se produjo ese alimento, ese producto, qué prácticas tuvo y qué sigue después de eso. Lo mismo sucede cuando un productor tiene un mapa de rendimiento y además tiene grabado toda la secuencia de labores que hizo para lograr ese cultivo. Una vez que tiene el mapa de rendimiento, puede determinar las diferentes causas que han generado esa variabilidad que se ve en el rendimiento. Otra de las herramientas que nos posibilita la agricultura a precisión es la reducción de los residuos de las aplicaciones, evitando la superposición con cortes por sección en los botalones, solamente hacer aplicaciones del producto correcto en el momento apropiado y únicamente hacer aplicaciones donde y cuando es necesario, tanto en lo que es la detección de malezas, detección de enfermedades y monitoreo de insectos. Como ejemplo, lo que estamos viendo es un mapa de paja o de residuo de rastrojo que podemos usar el mismo ejemplo para un mapa de rendimiento. En este caso, los colores claros, el amarillo y el rojo son, el blanco y el amarillo, el rojo son los mayores rendimientos y los colores más oscuros son los sectores de menos rendimiento. En este caso, este es un lote en Bélgica, el tamaño de esos lotes no es muy grande, son unas 15 hectáreas, y uno con este mapa puede volver atrás y preguntarle al productor qué sucedió en cada parte del lote. Si uno se fija en la parte de mayor rendimiento de paja, en este caso los colores más claros, en esa parcela, en ese pedazo hubo un cultivo de papa el año anterior, lo que dejó posiblemente mucho nitrógeno residual, que fue utilizado por el siguiente cultivo. En el medio, él tenía una parte que fue plantada el año anterior con chicory. Chicory es usualmente plantada con relativamente bajos niveles de nitrógeno. ¿Qué es chicory? Chicory. Letos, letos. Es como... Oh, la chicory o rafti, en Chile, ellos lo conocen. Chicory. ¿O tú lo dices en español? Achicoria. Chicory. Perdón. En la parte en medio, en la parte roja, había un cultivo de achicoria el año anterior, y normalmente en esos cultivos se hace una aplicación menor de nitrógeno. En la parte más azul, de menor rendimiento, en el año anterior hubo maíz para silaje, para picado, y lo que se ve ahí es un efecto residual de los herbicidas aplicados en el maíz. Entonces, la agricultura de precisión se hizo cuando hicimos este mapa, que no es solo sobre mapas de rendimiento, sino sobre prácticas buenas agriculturas y saber lo que has estado haciendo antes. Y la conclusión de esto es que la agricultura de precisión no se trata solamente de mapas de rendimiento, sino de buenas prácticas y de saber qué se ha hecho antes en los lotes. Hay mucho que se está hablando y haciendo en lo que se refiere a sensores de cultivo para aplicación de fertilizante. El inicio de esta tecnología se hizo a través de sensores de canopias de dos bandas, que eran sensores puntuales o sensores de lectura continua, como el sensor de Yara, y esos sensores dieron una muy buena oportunidad para ver cuál es el potencial de esta tecnología. Los desarrolladores más recientes están en sensores de activo de canopias, donde emiten luz a ciertas bandas de bala y miran la reflexión, o sea en las mismas bandas de bala o en las bandas de bala florescentes. La nueva tecnología en sensores de cultivo es con sensores activos que emiten su propia radiación, su propia luz y leen la reflexión de la planta en esas longitudes de onda o en la florescencia. Lo que se pudo determinar hasta ahora es que la utilización de estos sensores activos es más valiosa para hacer una aplicación variable que los sensores pasivos. La utilización de sensores activos también permite hacer aplicaciones nocturnas, como emiten su propia luz. No depende de la luz del sol, lo que hace es ensanchar o agrandar la ventana de trabajo que se puede utilizar con las aplicaciones nocturnas. Y lo más nuevo en esta tecnología es la utilización de vehículos aéreos no tripulados o drones para hacer el seguimiento de los cultivos o observar cosas puntuales en los cultivos. Hay mucho trabajo que se está haciendo para ajustar la tecnología de los drones para la aplicación variable de nitrógeno, el monitoreo de biomasa o el fitosanitario en cultivo de papa. Estas fotos que estamos viendo acá son de Finlandia. En todos los países europeos están trabajando en este tema. Y inclusive nosotros vamos a estar en el transcurso de este curso también va a haber otras exposiciones sobre este tema. En zonas donde hay mucha producción animal, también se trabaja sobre la fertilización de precisión o fertilización variable con estiércol de animales. Para poder hacer una fertilización de precisión con estiércol, se debe conocer con precisión la composición química de ese estiércol y también tener sistemas de inyección que sean precisos. Lo que vemos acá es la composición química y la calibración de la cantidad de nitrógeno o de compuesto nitrogenado que tiene el estiércol. Posiblemente también hay que tener en consideración la variabilidad planta a planta dentro de los lotes. Muchas de nuestras prácticas de manejo lo que hacen es generar diferencias entre plantas. Y generar una variabilidad entre plantas que puede ser por compactación, profundidad de siembra. Y todo eso después termina afectando al rendimiento final. En este momento no es muy claro si podemos eliminar esta variabilidad planta a planta o si es solo competición que las plantas tienen entre sí mismos. Hoy en día no está muy claro si se puede eliminar esa variabilidad planta a planta o tomarla como una competencia entre plantas que es natural. Lo que se refiere a detección de enfermedades es algo que también se mencionó hoy en la mañana. Y esta tecnología funciona en la medida que se puede hacer una detección temprana de la enfermedad para tener un tiempo de reacción posterior. Se han probado varias técnicas ópticas para detección de enfermedades. Y estas técnicas en general funcionan muy bien en los laboratorios donde uno sabe dónde buscar y tiene condiciones controladas. Entonces, la investigación de enfermedades de enfermedades que tenemos. Esa es la resolución que tenemos y podemos ver diferencias ahí. También podemos verlo cuando tenemos una resolución de 0.8 milímetros en las escancias, en la parte inferior. La cuestión con los sensores ópticos de enfermedades cambia a nivel de campo cuando uno tiene que leer o escanear una gran cantidad de foliar. Las imágenes que estamos viendo acá son resoluciones de 0.2 milímetros arriba y 0.8 milímetros abajo de resolución. Y vemos que inclusive a esas resoluciones se ven diferencias. Pero cuando no podemos tener esa resolución óptica óptica, como por ejemplo 3 milímetros o 17 milímetros, todavía sería un número muy enorme de píxeles para mirar. Entonces descubrimos que las diferencias no son más visibles. Cuando uno va a resoluciones de sensores ópticos mayores, de hasta 70 milímetros, por ejemplo, de píxeles, ya las diferencias no se notan. O sea que para ser precisos con esta tecnología, tenemos que tener una sensibilidad, una resolución muy alta y lo que genera muchos píxeles, imágenes muy grandes. Por eso, la utilización de estos sensores ópticos para detectar enfermedades no va a ser una empresa fácil, sino que por la cantidad de datos que uno tiene que revisar para ver la presencia de enfermedades. Otra de las tecnologías que está teniendo un interés cada vez más creciente es el monitoreo de insectos, principalmente por residuos de algunos insecticidas para productos que se exportan a algunos mercados. En este caso lo que recomiendan las normas Global Gap es hacer un manejo integrado de plagas y una observación, un monitoreo detallado de la presencia de las plagas. Y lo que se recomienda es cuando se determina la necesidad de hacer una aplicación de insecticidas, es que esa pueda ser registrada en el momento que se hace con la pulverizadora para poder mostrarle a los clientes el trabajo que se hizo. Otra tecnología que está teniendo mucho interés es el manejo de precisión de malezas. En este caso lo que estamos viendo es un mapa de la densidad de malezas donde hay mayor presencia o mayor densidad de las malezas y donde prácticamente no hay. Y esta tecnología apunta a detectar esas malezas ya sea por métodos ópticos o por análisis de imágenes que tengan en cuenta las hileras del cultivo ya implantado para hacer las aplicaciones de los herbicidas de manera puntual o inclusive el control mecánico de la maleza. So, maybe some of you remember doing this at home in the garden. It's something almost similar. Posiblemente algunos se acuerden haciendo hacer esto en el jardín. Bueno, la tecnología del manejo de precisión de malezas es algo similar a esto. Una manera más sofisticada que es a través de la electrónica es hacer esta detección de malezas que no solamente toma en cuenta el índice verde, sino la respuesta espectral, la forma y la ubicación entre hileras de la maleza. Y en algunos lugares en Europa y también en Estados Unidos, que esto es una tecnología desarrollada en California, hay también sistemas de control mecánico eficiente de maleza entre la hilera. Y pueden sacar malezas hasta 4 o 5 centímetros de distancia desde la planta. También se utilizan los drones o los vehículos no tripulados para la detección de malezas. Este es un trabajo hecho en España donde hay fotos aéreas de distintas fechas después de la plantación y también fotos tomadas del suelo. De esta foto posiblemente parezca bastante sencillo determinar en cuáles sectores hay que hacer las aplicaciones del herbicida y en cuáles no. Pero lleva un sistema bastante complejo para hacer estos mapas de aplicación de herbicida de manera automática a partir de imágenes multiespectrales. Acá lo que vamos a ver son los cuatro pasos del procedimiento que se utiliza para determinar las zonas que hay que aplicar el herbicida dentro de las imágenes. El resultado de esto sería mapas como lo que estamos viendo donde no solamente vemos un mapa del cultivo sino también de las malezas. En este caso el cultivo está de color verde en la parte inferior y las malezas de color rojo. Y podemos lograr mapas como este donde en los puntos rojos se va a requerir la aplicación de precisión del herbicida y en los puntos verdes son los lugares donde no se requiere la aplicación del herbicida. Uno de los motivos por los cuales hay que prestarle especial atención al manejo integrado de malezas es el problema de las malezas resistentes. Por supuesto que el desarrollo de nuevas moléculas de herbicidas va a atraer algunas soluciones temporales a este problema, pero principalmente eso está en mano de las compañías agroquímicas. También hay cierta literatura, no mucho, pero hay algo de literatura que indica que el control mecánico o el control manual de malezas también puede inducir resistencia. Así que probablemente tendremos que ir a una combinación de tratamientos mecánicos, tratamientos químicos, otros sistemas de detección y reconocimiento. Así que probablemente la solución al problema de las malezas o al manejo integrado de malezas sea un enfoque con distintas formas automatizadas de manejos químicos, manejos manuales, sistemas de detección y reconocimiento de malezas y aplicaciones de precisión. Algunas personas incluso hablarán de quemar los residuos de plantas, creo que eso no será muy aceptable para el público general. ¿Puede? 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 El desarrollo de esta tecnología va a llevar tiempo y ellos estiman un lapso de tiempo de 10 a 15 años hasta que esta tecnología se ajuste y se adopte. Y la agricultura de precisión y todas esas técnicas variables pueden ser eficientes si también tenemos un equipamiento muy bien mantenido, muy bien funcionado. No hay manera de hacerlo. Todas las herramientas tecnológicas y las tecnologías de la agricultura de precisión solamente pueden funcionar si tenemos maquinaria que esté en buen estado y con buen mantenimiento. No hay vuelta con eso. En el caso que estamos viendo que son esos movimientos longitudinales de un botalón de una pulverizadora, con un botalón que haga esos movimientos no hay forma de hacer un manejo de precisión de las malezas. Hace dos semanas se tuvo un congreso internacional en tecnología de agricultura de precisión y tuvieron la posibilidad de visitar el estado de Hongxing al norte de China. Así que si miras a los desarrollos y el investigación que está pasando en China, creo que verás que reconocerás bastante las cosas que se ha visto en Argentina, en Estados Unidos y en Europa. con el mapeo de mapeo, los satélites, los nétrocos sensores, las tecnologías de agua, la conductividad de agua eléctrica y así. La conductividad eléctrica, los satélites, sensores, etc. También se veía en China un desarrollo importante de los sensores multiespectrales. En China las universidades generan la investigación, después hay un ente, un organismo estatal que se encarga de la extensión, de tomar esa investigación realizada por las universidades y probarlas, hacer la investigación adaptativa y la extensión de esas nuevas tecnologías. La farmacia de Hongxing está en la provincia de Heilongjiang, y en esa provincia hay alrededor de 2.8 millones de hectáreas que se cultivan, con una producción de, según sus números, de 21 millones de tonos de grano por año en 113 farmacias de Estado. En el estado de Hongxing que ellos visitaron está en la provincia de Heilongjiang, es una provincia con 2.8 millones de hectáreas, donde se producen 21 millones de toneladas de grano por año, según sus datos, y hay 113 campos o granjas estatales. Lo que respecta a maquinaria, hay 87 mil tractores, de los cuales no se sabe la distribución de edad de esos tractores, hay 35 mil cosechadores, hay 35 mil cosechadores, 90 mil sembradoras de arroz, plantadoras de arroz y hay 85 aviones para aplicaciones aéreas. Así que, las máquinas están ahí, los plantadores, 6,5 metros wide, estos eran los grandes plantadores, en frente a esos tienen esos tractores de 450 cp. o tráctores. Estas son algunas fotos de la maquinaria, son sembradoras de 6 metros y medio de ancho, que se utilizaban con estos tractores de más de 400 caballos de potencia. Y estas son también las cosechadoras que pertenecían a un campo de 30 mil hectáreas. En lo que vemos en este tractor, arriba de la cabina, hay dos cámaras que miran hacia atrás, y también una antena gps, que es una antena gps, que es una antena de forma bastante extraña, y cuando ellos preguntaron el motivo, por qué esa antena tenía esa forma, no les quisieron contar. O sea que tienen algunos también secretos que están en desarrollo. Otras fotos de una sembradora que también hace la fertilización. Esta es una trasplantadora de maíz, que es una zona bien al norte en China, donde un clima muy frío, la temporada de crecimiento es bastante corta, entonces ganan unos cuantos días en el campo haciendo la germinación en invernadero y trasplantando el maíz al campo. En esa planta no estaba muy impresionado por la construcción de sus pulverizadores. No era un pulverizador inteligente, como dicen a veces. Una de las cosas que le impactó es la construcción de las pulverizadoras, que no eran demasiado buenas. El grupo de Beidag One maneja probablemente la mayoría de esas farmas, de una manera o de otra. Y aquí ves otra serie de sprayers, self-propelled sprayers, que estaban bien casados en los garajos. Creo que hubo cerca de 35 de esas en ese momento. Como estos carajos. Acá vemos la empresa que maneja gran parte de los campos y tiene estas 35 pulverizadoras autopropulsadas que están prolijamente guardadas en el garaje. Así que en esa forma de formación, la agricultura preciosa es considerada como una tecnología corta. Y ellos quieren tenerla. En ese campo, ellos consideran a la agricultura de precisión como tecnología de punta y ellos quieren tenerla. Así que empezaron esto en el año 2000, durante una visita a los Estados Unidos. Y en el año 2001, importaron el primer equipamiento de equipamiento, después también equipamiento John Deere, equipamiento de Nueva Holanda y otros también. Ellos empezaron en el año 2000 con una visita a Estados Unidos. Y en el 2001, importaron el primer producto Case y después una John Deere con piloto automático, dosis variable, mapeo de rendimiento. Lo que es mayormente usado es autosteer, variable rate y mapeo de rendimiento. Y dicen que la aceptación de usuarios de sus agricultores o sus operadores es entre tres a cinco años cuando introducen una nueva tecnología. La tecnología que más utilizan los productores ahí es el piloto automático, la dosis variable y el mapeo de rendimiento. En lo que respecta al piloto automático, ellos indican un incremento en la eficiencia de un 40% de eficiencia. En el trabajo, principalmente debido a que pueden trabajar de noche y sembrar, acortar el periodo de siembra, lo que les acorta el periodo de cosecha y le incrementa mucho la eficiencia. Autosteer también permite un uso más eficiente de tierra, así que dicen que tienen un 2-3% más área ahora. Y también el piloto automático lo hace más eficiente en el uso del terreno, del campo. Ellos incrementaron el área en un 2-3% gracias al uso del piloto automático. Hay algo también de aplicación variable de insumos, pero en muchos de los casos no saben cuánto y dónde aplicar las diferentes dosis. Así que su sampling es un poco arbitraria, pero en el medio de un sample por hectárea, y esto es solo en testes en una pequeña escala. En lo que respecta al muestreo de suelo, ellos hacen un muestreo en grilla con una muestra por hectárea, pero básicamente ese muestreo se hace en muy poca superficie. El monitor de rendimiento yo lo considero una herramienta muy valiosa, muy útil para ver las diferencias de rendimiento y determinar cuáles son las causas de esa variabilidad, si es semillas, suelo, enfermedades, etc. Después de todas las visitas y de ver todo, ellos llegaron a la conclusión que la agricultura de precisión para esta provincia, para este campo, perdón, en esta provincia, es parte de la seguridad alimentaria. Les ayuda a no depender de la importación de alimentos. Desde el punto de vista del país, el costo de la producción agropecuaria no es un problema, porque China obtiene mucho más dinero en otro lugar, de otras actividades, haciendo iPhones y así. De la producción agropecuaria no es un problema, porque China, como país, genera mucho más ingresos con otras actividades, como fabricación de tecnología y no de la parte agropecuaria. O sea que el costo no es un problema, ellos quieren demostrar que la producción de alimentos y la seguridad alimentaria es posible. Entonces, vamos a ir ahora a Finlandia, que es bastante distancia de ahí. Y en Finlandia, como en muchos otros lugares, están experimentando con autónomos vehículos. Y esto no es un tráctur convencional, es un tráctur de propósito construido, autónomos tráctur. Un tráctur, cuatro ruedas que están tratando de experimentar con. Creo que con autónomos vehículos como estos, de este tamaño, todavía hay un trabajo que se ha hecho en las regulaciones de seguridad y responsabilidades de los manufacturadores en caso de accidentes. Y accidentes pueden ser de muchos tipos diferentes. En lo que estamos viendo acá, ahora vamos a Finlandia, donde se está trabajando en vehículos autónomos, son tractores que se manejan de manera autónoma. En este caso, un tractor doble tracción, casi de tamaño completo. No es un tractor adaptado a un vehículo autónomo, sino es un tractor que se construyó específicamente con un vehículo autónomo. Cuando se habla de vehículos autónomos de estos tamaños, hay un tema importante con la responsabilidad civil, digamos, del fabricante. O quién es el responsable de un vehículo de este tipo cuando está trabajando y se produce algún accidente. Esto es una foto de un lugar distinto. Esto es en Japón. Un tractor preparado para hacer agricultura de precisión en Japón, en la zona de Fukushima, donde hubo el accidente nuclear. Tiene todo tipo de protecciones contra radiación para el tractorista y también para algunos componentes fundamentales del tractor. Ahora, vamos a ver algunos de los robóticos de vehículo en el desarrollo en Japón. La estrategia de crecimiento de Japón, que fue publicada en junio, habla de la medición. La medición, la población está más vieja. La agricultura, porque también quieren tener una mejor seguridad alimentaria. La seguridad, la gestión de desastres, la gestión de desastres. Puedes imaginar que esto es importante después del accidente de Fukushima y luego el fabricación, por supuesto. Eso era el punto fuerte en Japón. En lo que respecta a Japón, vamos a ver algunos de sus puntos principales que sacaron en una estrategia de crecimiento que determinaron en junio del 2014 y hay cuatro de esos puntos principales en la estrategia de crecimiento de Japón. El primero es nursing, que es tener más gente joven o tener hijos, porque el promedio de población es bastante alto. La agricultura es un segundo punto importante en el crecimiento de Japón. El manejo de desastres, como han ocurrido también en otro. Y el cuarto punto es la fabricación de componentes que en el pasado fue muy importante en la economía de Japón. Entonces, en la Universidad de Oqaido, realmente gustan sus robots. Y también gustan esos helicópteros, que tienen contacto con el espacio. Entonces, hablaban de los tractores de gran tamaño de robot de 100 kilómetros, y algunos de los médicos, y, por supuesto, también los robotes de transplante de ropa. Están llegando pronto. En la Universidad de Oqaido tiene un laboratorio de robótica, y en Japón les gustan mucho los robots, y están trabajando ya muy cerca de liberar al mercado tractores de 100 caballos, de más de 100 caballos de fuerza, que sean robóticos, totalmente automáticos. También tractores de potencia media de 66 caballos, y un robot para trasplante de arroz. Entonces, aquí hay algunos equipos para fertilizar y plantar. Vamos, comienza. Lo que vemos acá son algunos ejemplos de equipos para preparar suelo para labranza, para fertilización y siembra. Y lo que vemos acá son tractores convencionales que han sido adaptados para manejo autónomo. Esto también es un robot no tripulado para trasplante de arroz. Por algún motivo no funciona el video, pero esto es como se ve este vehículo autónomo. Esto es un robot para cosecha, un vehículo no tripulado para cosecha. Eso es lo que era una cosechadora de arroz que, como se puede ver, es un robot, o sea, no tripulado. Otra cosa que están estudiando es un tractor robótico que va adelante y un tractor tripulado por una persona que va atrás haciendo otra tarea. Y el tractor que está comandado por una persona atrás es el que manda al tractor robótico de adelante. Y también hay un enlace video entre los dos tractores, cosa que el tractorista del segundo tractor puede ver a través de video lo que está pasando en el tractor de adelante. Aquí vemos en el video que el primer tractor es no tripulado y el segundo es el que está tripulado. El concepto de esto es que un operario maneje dos tractores. El concepto de esto es que un operario maneje dos tractores. Otro nuevo desarrollo para Japón es el posicionamiento preciso QZSS que mejora los servicios GPS. Ustedes lo han dejando en la descripción. Pero por supuesto que esto podría ayudarle a muchas cosas, pero también en agricultura. Y weiré a ver si esta empieza. Esta señora habla, pero quizá no habla demasiado. Bueno, esto es sobre la harvester de rosa en la provincia de Hokkaido, y aquí se ve este rosa harvester usando el Satellite de Quasi-Zenith Satellite System en septiembre de la semana. El sistema QZ-SS es un sistema de corrección de alta precisión para los satélites GPS, lo que permite todo el desarrollo de la robótica de estos equipos, como la cosechadora de arroz que veíamos que era una cosechadora robótica. En el video anterior se veía cómo funciona el sistema de corrección. En el video ese veíamos cómo el sistema de corrección disminuye el área de incertidumbre del error de los satélites GPS, hacerlo muy preciso y de esa manera facilita la utilización de todos estos sistemas robóticos. En este caso lo que estamos viendo es no dos tractores con un operario, sino dos tractores que funcionan autónomos, dos tractores robóticos que están en un lote de arroz. Otra de las cosas que están trabajando es un sistema cooperativo múltiple en enjambre de robots, de equipos no tripulados que trabajan de manera conjunta e intercomunicada. En lo que respecta al Reino Unido, ven cierta necesidad de tener máquinas más pequeñas, principalmente en lugares donde llueve mucho, donde los tractores grandes y las máquinas grandes tienen problemas. Las máquinas son cada vez más grandes y ya prácticamente han llegado a su tamaño máximo, pero el sistema de trabajo o la forma de producción requiere de máquinas cada vez más grandes. Y más caballos de fuerza no solucionan el problema cuando el peso de la maquinaria es una limitante. Por eso hay gente que está pensando en cambiar el concepto del tractor a máquinas más pequeñas y que sean automáticas. Entonces, podrán tener pequeños tractores para secar, secar, fertilizar, y quizás también enfocarse en las necesidades plantas, mientras que los tractores grandes pueden ser usados para la harvester y la logística grande. Lo que ellos plantean es utilizar pequeños tractores para la operación de siembra, de fertilización, de pulverización y usar tractores pequeños que son robóticos para esas operaciones y tractores grandes operados por personas para la cosecha y para el movimiento de grano, para el movimiento logístico. También hay que tener en cuenta la compactación de suelos. Los tractores de gran tamaño causan una significativa compactación de suelo. y a través de pequeños tractores robóticos y tráfico controlado se podría evitar estos problemas. Vamos a ver algunas animaciones que nos pueden llegar a ayudar a imaginar cómo están viendo el futuro en la investigación en el Reino Unido. Entonces, diferentes configuraciones de plantas pueden ser usadas aquí. Ok. Diferentes plantas de plantas. Se pueden utilizar distintas configuraciones de siembra. Y de esta manera se puede saber exactamente la posición de cada una de las semillas y de las malezas también. Y con las tecnologías robóticas y de alta precisión también se podría hacer un manejo de malezas entre cultivos y muy cercano al cultivo de una manera muy precisa. Entonces, probablemente la planta sincronizada es lo que tenemos que tener. Para un número de plantas podrías tenerlo en un patrón fijado. Posiblemente lo que está empezando para el futuro es lo que denominan siembra sincronizada, que para algunos cultivos se puede tener las semillas ubicadas en un patrón fijo. También el monitoreo de cultivos de manera automática. Y después es trabajo para los agrónomos ver qué se hace con todos los datos que pueden relevar estos vehículos. Y, por supuesto, también ortogonales ortogonales para la agricultura orgánica. Y con patrones de siembra establecidos se pueden hacer controles mecánicos ortogonales de malezas para, en este caso, agricultura orgánica. Y otra de las tecnologías que está captando bastante atención es la micropulverización. Si uno puede detectar la ubicación exacta de cada una de las plantas de malezas, puede hacer una aplicación muy puntual sobre cada una de las malezas. Toda esta tecnología, como los picos de pulverización y las máquinas, están bajo desarrollo, tanto en Europa como Estados Unidos en este momento. Entonces, ¿qué es ahora con la agricultura preciosa en el Reino Unido? La mayor cosa es en el GPS. Creo que hace dos años hubo un 25% que usan GPS. La mapeación de la tierra viene en el segundo. La aplicación de renta variable es en el tercero. Y la mapeación de género es en el cuarto. El 10% de las farmas están equipadas con ese equipamiento. En lo que respecta al nivel de adopción de la tecnología en el Reino Unido, el GPS es la principal herramienta con un 25% de adopción en los campos. Después sigue el mapeo de suelo, la aplicación variable de insumos y el mapeo de rendimiento en orden decreciente. Yo te he mostrado algunas técnicas en los últimos minutos. Creo que cuando hablamos sobre técnicas, solo pueden funcionar cuando la agronomía está trabajando juntos con nosotros. Y estoy muy contento de escuchar esta mañana del profesor Bruno Basso, que están muy cerca de tener sus desarrollos agronómicos, de tal manera que podamos tener más y mejores técnicas aplicadas en el campo en el futuro. Muchas gracias. Bueno, lo que le mostramos ahora son distintas técnicas, distintos desarrollos que se están realizando. Y todas estas técnicas o tecnología en maquinaria y demás, en sensores, solamente funciona si lo acompaña el desarrollo agronómico también, el avance agronómico. Hoy vimos a la mañana en la presentación del doctor Bruno Basso, que también hay avances importantes que van acompañando todos estos desarrollos tecnológicos en los desarrollos agronómicos. Muchas gracias. Gracias.